La defensora del pueblo, Gabriela Ramírez, ofreció este viernes un balance sobre las actuaciones de su despacho ante los diversos hechos registrados en todo el país en los últimos días. Tenemos hasta ahora, de acuerdo a todas nuestras sedes defensoriales, un balance de 324 personas aprendidas en estos días, desde que se iniciaron... Desde el 12. Desde el 12. Y de estas 324 personas aprendidas, 250 han sido favorecidas con medidas de libertad plena. Hoy hay 52 que van a ser presentadas por los últimos días. Total, hasta la fecha de hoy, con medida privativa de libertad firme para ir a audiencia preliminar, se encuentran 14 personas. Estamos hablando de un estado de derecho en pleno funcionamiento. Ramírez hizo un llamado a la población y a los medios a comunicar de manera responsable las irregularidades que se puedan suscitar, sin hacerse eco de informaciones sin sustento reflejadas en las redes sociales. Desde Caracas, Carlos Dorante, NotiMinuto.